Bueno, bienvenidos y bienvenidas Vamos a dar comienzo a la actividad que convoca la venida de Pablo Freire al Uruguay en el año 1989 y le hemos aprovechado que este año estamos conmemorando 20 años de la creación de la Facultad de Psicología y nos propusieron a todos los que formamos parte de esta Casa de Estudios tratar de buscar distintos registros que tuviéramos del pasado que de alguna manera dieron cuenta del proceso que hemos hecho en todos estos años y por ahí buscando encontré entonces un video que daba cuenta de esta visita y básicamente de esta invitación que se había hecho a Pablo Freire en su venida a Uruguay a venir a la Facultad de Psicología que en ese momento, en ese año, todavía no era la Facultad de Psicología sino que era el Instituto de Psicología de la Universidad de la República en Nipur y estábamos en el local de la calle de Gizamón, como dice allí y entonces, bueno, además de Pablo Freire tenemos tres invitados para esta actividad que además les quería contar que se llama la educación como práctica de la emancipación esta actividad se desarrolla a partir de que hemos empezado un curso de información permanente que se llama los equipos psicosociales de la escuela pública que estamos desde la semana pasada realizando con compañeros y compañeras que están por acá y como apertura de este curso queríamos entonces también aprovechar para dar a conocer este video que por ahora es no es inédito porque se maneja en distintos circuitos pero en la Facultad de Psicología es la primera vez que lo vamos a pasar y a partir de ahora va a estar asesible desde la página web junto con esta actividad pero yo quería aprovechar a decirles también de que en el marco de las actividades que se están desarrollando este año para conmemorar los 20 años de la Facultad se hizo una conferencia inaugural como se hace todos los años que estuvo a cargo del profesor Enrico Yerra Zaval y es una conferencia que se llamó Memoria Colectiva Memoria del Futuro yo quería traer una frase de la conferencia que dice así continuar una transformación requiere de memoria colectiva ni está en el pasado de manera latente ni como un germen a modo de antecesores casquianos de la transformación posible estará está en la inmanencia en los límites de nuestras capacidades en los límites de la dialógica oídos y manos acciones y pasiones de una ética que fija los límites de la memoria política que producimos que señala sin tapujos que somos lo que hacemos y como somos lo que hacemos entonces es que vamos a hacer una actividad donde nos vamos a interrogar sobre la educación como práctica de la emancipación y ahora voy a presentar a los panelistas que no lo van a ver por ahora porque vamos a ver el video pero que ellos son Luis Garibaldi maestro director de educación del ministerio de educación y cultura Pablo Martínez que es profesor agregado de la facultad de humanidades y ciencias de la educación y Ariel Castelo director del centro de investigación y capacitación en recreación juegos y campamentos La Mancha bueno ellos nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema bueno buenas noches para todos yo sé que todos me hubieran preferido seguir escuchando a Prae pero bueno son los invitados acá vamos a tener que decir alguna cosa no antes que nada bueno obviamente quiero agradecer la invitación de los compañeros de la facultad del instituto a Daniel en particular que ha organizado y que nos ha invitado a compartir este momento que realmente es un gusto hacerlo yo también estaba ahí no salía en los pareos porque estaba más atrás pero estaba ahí era un joven menos si tenía fe era un joven estudiante de ciencias de la educación en realidad estaba en segundo año de la carrera y en verdad había llegado digamos a estudiar ciencias de la educación porque en distintas vueltas en las que uno andaba involucrado ya del adolescente en el trabajo en distintos barrios vinculados a cuestiones sociales que también vinculados a la iglesia sobre todo en su momento a la teología de la liberación la lectura de Freire particularmente de la biología del oprimido había sido una lectura así como muy fuerte muy marcante y desde allí también la idea de estudiar educación o sea que particularmente para uno haber estado allí en ese momento fue también una experiencia de estar ahí con el maestro que me estaba empezando a leer intentando comprender la profundidad un pensamiento entonces bueno por eso también es una alegría poder hoy o aquí poder decir algunas cuestiones a partir de esto nos invitaron a decir alguna cosa vinculada a esta convocatoria de la educación como práctica de la emancipación a partir de estas palabras de Pablo Freire yo con lo primero que me quedaba del video era con esto que decía el estudiante brasileño en Alemania que citaba Freire traten de no clasificarlo sino de comprenderlo me parece un primer punto central en verdad no solo para Freire sino para cualquier otro que estemos enfrente tratemos de no clasificarlo y sí de comprenderlo un poco más vivimos en épocas que son más de clasificación que de comprensión creo que sabemos bastante eso y entonces cuando se planteaba esto era la primera frase que me resonaba era esta no clasificamos sino que intentemos comprender y entonces a eso me ponía a pensar un poco a propósito de bueno que hemos podido comprender de la obra de Freire o de algún modo que es lo que podemos ubicar como por allí aportes sustantivos específicos del aula de Freire y yo les quería señalar uno que por lo menos para mí ha sido digamos un punto importante y creo que en la pedagogía ha sido un punto importante que es este aporte que realiza Freire en relación a poder construir la relación de opresión que puede existir en una sociedad que existe en una sociedad pero traducirla en términos de una relación en la educación quiero decir construir la especificidad de la relación opresor-oprimido en un registro pedagógico entonces a través de las figuras del educador y el educante como eso que es una relación constitutiva digamos en un modo social en un modo producción capitalista Freire consigue mostrarlo en una especificidad la especificidad de esta relación en términos de una relación educativa a mí me parece que en ese trabajo que Freire hace ¿no? es decir bueno ¿cómo traducimos esta relación de opresión opresor-oprimido en términos educativos hay una lectura que para mí es muy importante que hace Freire en su momento que es la lectura de la obra de Franz Fanon ¿sí? un pensador argelino digamos un pensador del movimiento anticolonialista y sobre todo un libro de Fanon que es Los Condenados de la Tierra ¿sí? de allí Freire toma una idea lo siento un par de veces en pedagogía de lo oprimido pero de allí toma una idea Freire que es el análisis de cómo la relación entre opresor y oprimido toma la característica tal que supone que el oprimido termina alojando dentro de sí al opresor reproduciendo un modelo de relación con los otros que es el que él vive en esa relación de opresión ¿no? y entonces así Freire va a decir bueno muchas veces que quienes integran sectores que en nuestra sociedad están en una situación objetiva de opresión reproducen esa opresión en su medio federal quienes tienen más cerca ¿sí? en verdad como una forma de manifestar ese opresor que a su vez ellos mismos están en la mano ¿sí? Freire toma esto y toma esto para pensar y para ubicar más particularmente esta relación en términos educativos ¿sí? yo diría hay una ubicación de la especificidad de la relación de opresión pensada en términos educativos para esto Freire tiene que hacer un trabajito que no es menor que es entonces identificar los sujetos de esa relación ¿sí? el educador y el educado ¿sí? y aquí hay una de las cosas que me parecen más interesantes porque Freire partiendo de la base de reconocer que la relación educativa puede ser una relación de opresión entre educadores educados da un paso más y ahí está lo fundamental de su obra es decir pero no necesariamente tiene que ser así ¿sí? que sea así es una posibilidad histórica pero no necesariamente tiene por qué ser así ¿sí? puede ser de otra forma esta relación puede ser de otra forma ¿sí? eh y con esto por ejemplo va a ser algo nada menor que es trascender la literatura sociopedagógica que el quiera vedete en la época en que él produce esto que es el reproductivismo ¿no? que sostenía claramente que la situación educativa era una situación de reproducción de la desigualdad y de esto no se podía salir y Freire va a decir sí puede ser eso pero no necesariamente ¿sí? y para decir no necesariamente o sea no necesariamente la relación educativa es una relación más caria de depósitos sino que puede ser otra cosa tiene que dar este paso de reconocer los sujetos de la relación ¿sí? entonces educadores educados pueden ser opresores oprimidos o pueden constituirse desde otros lugares ¿sí? no sería entonces eh la relación de opresión la única que puede definir una relación educativa y acá me parece que Freire va a ubicar y este es un aporte que le hace a la pedagogía que es un aporte latinoamericano a la pedagogía universal ¿sí? que decir bueno la relación educativa tiene una especificidad tal que tiene que ver con estos procesos de apropiación del conocimiento entre los sujetos ¿sí? que no tienen por qué necesariamente seguir la lógica de desigualdad que está instalada en una sociedad determinada no tienen por qué necesariamente seguir esa lógica ¿sí? Freire va a decir algo así como que en una acción educativa se puede establecer algo así como lo que Jacques Ranciere llama una interrupción entre el lugar que el sujeto ocupa en términos sociales y el lugar que puede ocupar en una relación educativa aquel que está en una situación de opresión o de subordinación en términos sociales ¿sí? no necesariamente tiene por qué ocupar en ese mismo lugar en términos de una relación educativa ese lugar puede ser interrumpido y la educación puede ofrecer otro lugar ¿sí? que no es necesariamente ese lugar de desigualdad esto es fundamental para todos los que nos dedicamos a la educación porque si no obviamente estaríamos bastante bromados no tendríamos más que ser agentes de un sistema de reproducción de una desigualdad sin embargo no y Freire tuvo mucho que ver que instalar esta idea ¿sí? de que puede ser esto desde otro lugar y para esto como les decía el reconocimiento del otro como sujeto ocupa un lugar fundamental ¿no? sobre esto Freire se extendió ampliamente ¿no? él planteaba que en este otro siempre habita lo que llamaba la vocación ontológica de ser más ¿no? como una vocación constitutiva del sujeto por ser humano ¿sí? la vocación ontológica de ser más que es ese justamente el nombre posible de la emancipación esa vocación natural ¿sí? esta ontológica del ser humano de ser más quiere decir de poder cambiar de posición de poder aprender ¿sí? y entonces poder ser otro ¿sí? esto es a lo que llamaríamos emancipación ¿sí? y esto está sugerido muy fuertemente en toda la obra de Freire el sujeto puede cambiar de lugar la educación tiene que ver con esto ¿sí? y esto tiene que ver fundamentalmente con el acceso al conocimiento ¿sí? en Freire por ejemplo podríamos decir que se produce emancipación cuando el sujeto que se alfabetiza ¿sí? es capaz como él decía de pronunciar su mundo ¿sí? no solamente decodificar una fonema ¿sí? sino poderlos utilizar y poder utilizar la lengua común que nos da a todos para significarse a sí mismo y para significar el lugar que ocupa en el mundo lo cual es mucho más que saber leer y escribir en términos mecanicistas ¿no? entonces emancipación en Freire sería esta posibilidad de reconocer en el sujeto la capacidad de aprender una capacidad que puede ponerse en juego no solamente para comprender el mundo sino también para transformarlo y esto tiene que ver con el acceso al conocimiento con la conquista del conocimiento y entonces allí el conocimiento a su vez cobra un cariño profundamente político saber el saber ¿sí? como esto que estoy sabiendo me permite ubicarme en el mundo en el que estoy me permite comprender el lugar que yo ocupo el lugar que otros ocupan y comprender esta sociedad en su conjunto no solo para mirarlo sino también para transformarlo por eso dice Freire por así en el video que resulta fundamental preocuparnos quienes estamos interesados en estas cosas por la relación que el ser humano establece con otros en contextos que son siempre sociales y económicos dice una frase que me parece bellísima preocuparnos en definitiva por esto que está escondido y que pueda explicarnos cosas más claras ¿sí? de algo algo de esto tienen que ver los oficios nuestros que nos dedicamos a lo educativo a lo social ¿no? como poder ver en un otro algo que por ahí está quizás escondido y que explica lo obvio ¿sí? pongamos un ejemplo la violencia en las instituciones educativas la violencia emerge como una cuestión obvia ¿sí? está bien para qué lo que está escondido allí y que debiéramos poder comprender para entender lo que está y voy a terminar con dos apuntes que para mí tienen que ver con esto de la actualidad de Freire ¿no? eso estábamos viendo un video que tiene 25 años ¿sí? los últimos textos de Freire se publicaron por el año 94 y 95 ¿no? en términos de lo que él decía de producción de nuevos conocimientos digamos esto es activo ¿no? sin embargo esto que es activo justamente por eso mismo está hoy lleno de vigencia porque nos dice algunas palabras que no están atadas exclusivamente a un momento o a un contexto particular sino que nos dice algo más allá de eso sobre nosotros y sobre nuestra relación con nosotros y yo ahí quería señalar dos cuestiones para terminar sobre esto de la actualidad y que le ponía ahí como apuntes para un proyecto de investigación porque quizás a alguien le interese a mí me interesaría a veces no tengo tiempo pero me interesaría profundizar en estas dos cosas la primera ¿cómo se relaciona esta idea de emancipación de Freire que se expresa digamos en esta posibilidad de reconocer un sujeto un sujeto que aprende y que entonces es capaz de significarse de significar el mundo etcétera con la noción de autonomía inscrita en la obra de convenios castoriales ahí propondría hacer una relación pensar la convergencia entre Freire y Castoriales sobre todo la noción de autonomía de Castoriales que sostiene que un sujeto autónomo es aquel que es capaz de ponerse de pie frente a otros preguntarse a sí mismo y preguntarle a estos otros si son justas las leyes que no gobiernan y cuando dice esto Castoriales está queriendo decir no las leyes estrictamente que están escritas en los códigos sino las que gobiernan nuestras vidas cotidianas y ahí me parece esa idea de sujeto autónomo de Freire de Castoriales se vincula bastante con esta idea posible de emancipación en Freire y esto se me ocurre pero además está muy claro en la obra de José Luis revelato que habría que releer porque justamente establece algunos vínculos interesantes entre los otros y el segundo punto que me interesaría marcar es otra relación posible y ahora entre dos nociones de emancipación esta de Freire que venimos desarrollando y la que viene planteando ya hace muchos años este filósofo político francés que se llama Jacques Franciel que es bastante conocido digamos en nuestro medio por varias de sus obras entre ellas y ya de título tan sugerente que es El Maestro Ignorante a mí me da la impresión que podría pensarse que esta idea de emancipación de Freire está claramente inscrita en los planteos de Ranciel cuando Ranciel sostiene esta idea de la igualdad de las inteligencias Ranciel dice de algún modo existe un principio central para pensar a los sujetos que es que todo posee una inteligencia y que esta inteligencia es igual y lo dicen estos términos provocativos para entender algunas de las cuestiones de las desigualdades en las que vivimos dice Ranciel lo que aporta al pueblo no es la carencia de instrucción sino la creencia en la inferioridad de su inteligencia lo que atota digamos lo que jode al pueblo no es la carencia de instrucción no es la carencia de la instrucción sino la creencia en la inferioridad de su inteligencia es el finalmente creerse que la inteligencia que la posibilidad que uno posee son menores a las que poseen otros y que por eso esos otros ocupan ciertas posiciones y uno jamás estará llamado a poder discutir esas posiciones bueno esto justamente es también lo que dice y lo que plantea Freire el reconocimiento de un otro que entonces es un sujeto de esa capacidad de conocer de desarrollar el conocimiento del mundo y la posibilidad de su transformación justamente para que en ningún lugar se diga que existen unos sujetos que están llamados por alguna capacidad que sería innata o natural a ser más que otros y denunciar y volver a decir que esto no es más que una de las formas de descubrir la desigualdad social y entonces volver con Freire a poder sostener que ninguno es menos que ningún otro y que la operación fundamental que debiéramos producir a través de la educación es justamente el descubrimiento de ese principio fundamental ninguno es menos que ningún otro en tanto se decida hacerse cargo y a meterse en la tarea fascinante de nombrar el mundo no solamente para conocerlo sino también para transformarlo dejo por aquí muchas gracias bueno seguimos la actividad termina 9.30 20.30 vamos a ser puntuales así que les pido por favor si se pueden quedar porque me gustaría que ustedes también participaran y bueno vamos a escuchar ahora a Luis Nari Valdi y luego a Ariel y luego a todos nosotros gracias muchas gracias no bueno gracias a Daniel por la invitación a los compañeros de acá del panel este mis comentarios breves este quiero hacerlos en tres aspectos primero algo del contexto porque ya que esto es una actividad de memoria también está bueno recordar en que condiciones vino Jorge Freire a Uruguay que pasaba en Uruguay en ese tiempo son unas pinceladas algunas cosas vinculadas a la vigencia lo que le señalaba ya Pablo que de todo esto nos está ayudando a comprender sobre la realidad y algo más sobre los desafíos y sobre sobre el que nos invita algunas cosas nos invitó Pablo ya a estudiar pensar investigar lo mío va a ser más más de acción lo primero me interesaba bueno Pablo de Cerro estaba allí era más joven el Daniel de Cerro que tenía pelo ahí me contaba que el Daniel lo conocía Daniel más por el hermano que se hizo él que ahora por suerte es tan distinto que se han respondido durante 20 años y me decían que yo no soy porque soy Daniel pero quiero que sepamos en junio del 89 yo no estaba allí esto es una de las cosas que cambiaba porque yo estaba en un lugar donde no existe ahora que yo estaba en la Unión Soviética cuando vino Pablo Freire acá para mostrar lo que cambiaron en esos 25 años Uruguay estaba viviendo su primer gobierno democrático había mucha esperanza esperanza que cuando vino Pablo Freire ya prácticamente se estaba perdiendo hacía un mes y poco que se había perdido el previsito del voto verde probablemente el estado de ánimo no fuera el estado de ánimo de 2 o 3 años atrás o de 4 años atrás y mucho menos de 5 o 6 antes de la salida de la dictadura estábamos a 2 o 3 meses antes de la huelga más importante que tuvo la educación en ese tiempo porque tuvimos 53 días de huelga si lo vemos desde un punto de vista de otros cambios generales como decía que existiera el uso de vida existían los dos campos existían los dos campos existían los dos campos para darnos cuenta de en qué momento estaba llegando él ustedes vieron que hace ahí un momento de su comentario sobre la música estoy seguro que el blog pensó que era un celular también unos pajaritos que había allí porque no había celulares porque no había nadie que estuviera distraído mirando mensajes de texto las tecnologías desde aquel tiempo ahora cambiaron absolutamente y nos cambiaron el mundo la cabeza seguramente muchos de los que están acá algunos nos acordamos de cómo era vivir sin esa tecnología y algunos que están acá ni siquiera saben cómo podríamos hacer nosotros para vivir sin ellas quiero decir como esta es una equidad de memoria vamos a acordarnos un poco de qué estaba pasando en Uruguay en ese tiempo era el primer gobierno San Ginetti el gobierno recién en fin de año va a ganar por primera vez el primer tiempo en Montevideo donde se retoman probablemente algunas esperanzas ese era el contexto donde nosotros recibíamos a Pablo Freire a Pablo Freire como decía Pablo como decía Daniel recogía en el sentimiento en las lecturas en los deseos de muchos de los que estaban ahí que no estábamos pero habíamos leído a Pablo Freire en nuestra juventud es decir bueno cuáles son las perspectivas el propio Pablo Freire ya no era solamente el teórico o práctico de la educación sino que también era un político como era secretario de la prefectura de Sao Pablo en esos momentos otro cambio que dice una ciudad creo que dice dos millones hoy día San Pablo debe tener no sé todo San Pablo son veinte millones que no pone que la prefectura solo hoy día sean siete ocho nueve millones de la prefectura es fácil un poco para intentarlo también ese deseo que estuvo Pablo Freire estuvo en la casa del maestro estuvo fue todo un acontecimiento de avenida de Pablo Freire también porque recogía esa mirada y seguramente muchos uruguayos querían retomar esas esperanzas se estaban perdiendo a lo que nos estaba pasando en Uruguay después de la salida del dictador no es un aporte personal solamente decir bueno pensemos en qué momento estaba diciendo estas cosas y también desde donde lo estaba diciendo él que lo estaba diciendo de alguien que estaba construyendo dice bueno no sé cómo estoy aquí parado cómo puedo venir yo a reflexionar sobre las cosas cuando el destino de tanta gente me está esperando allá y ya no puedo solamente elaborar teoría y trabajar sobre la dimensión en términos más directos sino pensar en políticas y eso claro es un cambio muy grande mis segundas reflexiones tienen que ver con esto algo de lo que Pablo nos ha precisado que lo caracteriza siempre a Pablo que estudia las relaciones con otros pensadores y dice bueno qué compramos de vigencia en Pablo sabiendo que como Pablo se murió en el 97 o sea ya de 17 años todas estas cosas que podías pasar en ese tiempo él pasó por una experiencia que tampoco fue una experiencia un antes y después en la adaptación de San Pablo digamos pero también claramente fue una acción que revolucionara porque una cosa es la práctica de miles de personas que acostumbres ya atraigadas que tenían y otra cosa son las políticas a implementar para transformar yo quiero rescatar un par de aspectos que me parece que que sigue vigente cuando él dice bueno esa discusión ya clásica de que la educación no es transferencia que no es el depósito bancario y él habla y él habla y dice bueno nosotros lo que tenemos que despertar es la curiosidad en el otro que el contenido no es tanto el contenido creo que es preciso dice bueno el concepto que refleja ese contenido de alguna manera nosotros crucificamos yo creo que con todas estas transformaciones que nosotros hemos visto en este tiempo esta idea de tratar una esa curiosidad en otros libros se habla de la curiosidad epistemológica esa idea de promover la producción de conocimiento esta idea que transmite que hoy tanto él como otros bastante regados de los etcétera decir bueno el objetivo es promover que las personas aprendan a mirar la realidad a criticarla yo creo que lo que pensamos o leímos a Pablo Freno la cosa que siempre enseñamos tenemos que despertar el espíritu crítico a nuestro salud y uno empieza a ver cuáles son las prácticas de enseñanza dominantes y en realidad como se pregunta dónde está el espíritu crítico y esa curiosidad cuando en realidad el objetivo es el contenido en sí mismo y evaluamos el propio contenido eso me parece que sigue siendo vigente yo diría que en el desarrollo de la sociedad con las tecnologías con la acceso a la información con el acceso hoy es más vigente que antes aún antes cuando no existía esta tecnología cuando el mundo no estaba tan desbordado de información super abundante la propia escuela la propia institución educativa era un ámbito donde muchos accedían a conocimientos y a conceptos que no tenían otra forma de llegar hoy eso no es así sin embargo ese papel ese papel cambiado que decía también Pablo decía del oprimido de lo que yo decía cuál es cuál es la emancipación que le puedo dar hoy a los a los que van a estudiar o a los que van a actividades educativas ¿qué es lo que le puedo dar? bueno la posibilidad de mirar un mundo saturado de información saturado de conocimientos para poder mirarlo efectivamente críticamente mientras escuchaba cuando hablaba de la curiosidad a Pablo Freire me acuerdo de una frase que me gusta mucho en inglés que decía que dice los buenos maestros en el siglo pasado eran aquellos que eran capaces de dar las buenas respuestas probablemente si no lea Freire tampoco ella sea una buena definición pero agrega que en este siglo los buenos maestros son aquellos que saben hacer las buenas preguntas y de alguna manera lo que nos plantea Pablo Freire es esto saber preguntar bien saber postionar saber tratar de que la realidad sea un punto de referencia constante en nuestra en nuestra práctica educativa que efectivamente despertar la curiosidad no solamente para saber más de lo que nos dan sino para saber de otra manera para mirarlo desde otro lado para no aceptar todo lo escrito y dicho como válido y suficiente esto para mí es es una de las de los aspectos clave en el sentido de esta de una de las ideas que uno puede señalar a partir de lo que además él dice bueno probablemente lo que estamos enseñando hoy los conceptos los conocimientos dentro de un año ya no sean vigentes y vaya si el desarrollo del conocimiento a lo largo de este tiempo ahí suave se ha desarrollado y esa es la base para promover lo que él termina diciendo bueno no se trata de que la creatividad esté en manos solo de unos pocos sino que la creatividad de la capacidad de producir sea de todos efectivamente esa idea de que la educación contribuya a generar un proceso cada vez más democrático y el último aspecto ya en estos minutos finales decía bueno que también hablan de la vigencia ya no hay vigencia solo del pensamiento yo decía bueno algo más práctico en el sentido más de acción yo creo que tanto en esta conferencia como en las cosas que hemos tenido de Pablo Freire yo quiero rescatar esta idea de la contribución a la ética humana y a la ética profesional Pablo decía bueno mucho nos hicimos nos dedicamos a la educación también porque leímos a Pablo Freire muchas veces les decía bueno por qué razón yo mismo opté por una carrera de un maestro que no era la carrera más prestigia en su momento y por qué opté por una carrera que no era ni siquiera la contribución de la profesión de mi padre que de alguna manera en vez de avanzar en eso de la escala social supuestamente no sucedía porque mi padre era abogado y miraba alrededor y tenía otra gente que había hecho esas opciones y hay esta idea de que también la profesión docente es una apuesta al cambio y a la transformación en esa lógica y en esa dicotomía difícil y dialéctica que él plantea dice bueno en realidad somos conscientes que la educación cumple un papel en el marco de transformaciones más profundas pero cuando le dice a Daniel bueno al momento la forma más mecanicista de contestar a tu pregunta esperemos que el mundo cambie que se cambien las transformaciones y después lo pegamos a sus otros problemas esa fue una concepción que mi generación en los 60 70 era bastante común y discutíamos mucho no vamos a poder cambiar y que se unía al concepto reproductivista que diseñaba y dice bueno en realidad la educación forma parte de la superestructura y la superestructura nos va a cambiar hasta que nos transformamos en la creación de producción en términos marxistas dicho esto y hasta que una clase social no esté por la vida la historia en las transformaciones de otras sociedades nos ha demostrado que esto es bastante más complicado que eso y que en realidad si no lo pensamos en forma global e interrelacionada tampoco va a haber transformaciones entonces también el Freire que nos apela nos dice bueno hay posibilidades después se escribió pedagogía de la esperanza pedagogía de la autonomía y lo que nos plantea es bueno yo tengo una esperanza que no es infantil no es ingenua hay una esperanza de que efectivamente los seres humanos no pueden vivir en sociedades conjuntas y en eso la educación tiene algo para hacer y quienes estamos en la educación todos los días cuando pensamos en qué vamos a hacer en el lugar del maestro del profesor del ecuador social del que investiga la universidad y estudia y enseña la universidad y el que porque estamos en este momento en algunos cargos decimos bueno la educación tiene puede y tiene que aportar en esas transformaciones y yo quiero quiero plantearlo también desde su lugar algo así decía el propio Pablo Freire cuando decía la lucha ya no se reduce a retrasar o a acontecerá o asegurar su llegada es preciso reinventar el mundo y agrega que la educación es indispensable para esa reinversión y yo sigo creyendo con Pablo Freire de que la educación es necesaria para reinventarlo probablemente superando muchas cosas cambiando de opinión como lo dijo también es posible y hay que aceptar el cambio de opinión y el cambio de posturas porque los demás nos proponen o nos imponen en el sentido de las discusiones y de los argumentos pero con esta idea de que efectivamente en un proceso de cambio que la sociedad necesita aún y ha producido algunos y la educación ha cumplido y debe cumplir esa función y esa medida de contribuir a estas transformaciones no pensar en que la transformación radical tiene que venir primero ni tampoco pensar ingenuamente que la educación lo puede todo pero si sin la educación no se va a poder hacer transformaciones que todos queremos y que además creo que la propia idea de Pablo Freire me lo aclaró en su visión completa nunca va a llegar siempre nos va a llegar en partes o siempre vamos a llegar avanzando en esta idea de emancipar y emanciparnos donde la educación insisto debe tener un papel muchas gracias bueno gracias yo me voy a ahorrar el agradecimiento y los saludos y todo eso porque ya lo escribí se lo mandé a Daniel ahí ahí el intento de ordenar un poco los pensamientos para compartirlos con ustedes hoy pero está ahí y seguramente habrá alguna posibilidad de acceder a eso colgado en algún lado como sea me ahorro por ese lado y pensaba de ese documentito arrancar hoy con una cita de Albert Einstein y hoy en mediodía cambié y voy a arrancar con una cita de Guantazar que me dijo de seis años que fue el mediodía de hoy y les quiero dar el contexto rápidamente seis años estamos primero escuela pública y es un resistente a la escuela un tenso resistente a la escuela poco cuenta por lo que dice de todo lo que pasa en el ámbito y ahí estábamos almorzando 15 minutos antes de la una de arrancar con la escuela y se descolgó con una frase de un comentario que es lo que ahora quiero compartir con ustedes casi literalmente dijo hubo un señor Juan Perro Varela que destruyó la escuela porque no le gustaba la mujer y pensé en esta charla y dije esto lo tengo que decir entonces emancipación pura voy a felicitar a Fabián a la maestra porque está haciendo una práctica educativa pero nadie entonces conecto con el intento de lo que yo creo que puedo aportar acá desde otro lugar que los compañeros que el ámbito en general que es una experiencia esencialmente práctica que ya lleva más de 30 años casualmente la mancha que es la institución a la que yo represento acá nació en el 89 este año de la visita de Pablo y sin duda lo construimos como un referente y lo seguimos teniendo pero entonces lo que de todas estas cosas interesantísimas que dijo Pablo y sobre todo del tema de la charla que nos propuso Daniel me preguntaba de qué esta práctica educativa no el sistema educativo sino la práctica educativa de qué queremos o debería emanciparnos de qué cosas entonces hice un listado de posibilidades en ese texto y me quedé con una como para pensar un poquito más junto con ustedes ahora que tiene que ver con lo que al comienzo arrancó Pablo que es la relación en el propio acto educativo del educando y el educador y como yo creo que es una relación claramente de poder inevitable además el tema es cómo esa relación de poder asimétrica absolutamente se pone a funcionar en el momento del encuentro educativo con el estudiante y pensaba bueno para algunos para algunas ese poder puede ser atractivo y hasta sabroso sabroso vivirlo y ejercerlo hay una frase de Foucault que dice no se enamoren del poder y algunos nos podemos llegar a enamorar de ese poder pero otros yo creo que no que decididamente tienen un discurso teoría profundamente reivindicativo de la libertad y de la emancipación pero en la concreta de esa relación muchas veces se contradice nos contradicimos la práctica esa dicotomía plantea en el gran determinado también se da en lo concretito de todos los días en lo cotidiano en este caso de la práctica educativa y no es por gusto ni por placer en ese caso yo creo que es que hay algo que está atrás de ese ejercicio de poder abusivo por decirlo de alguna manera este que es una zona oscura que se rellena con eso yo creo que es una zona de miedo es una zona de miedo y que se tapa con una práctica que termina siendo arrogante sin desearlo sin quererlo termina siendo autoritaria sin desearlo sin quererlo termina fomentando la subordinación cuando en realidad el educador el docente formal o no formal tiene fuertemente arraigada la idea de ayudar a construir la libertad del otro entonces concretamente lo que a mí me parece que podemos traer acá es una práctica que hemos desarrollado durante mucho tiempo y que hemos comprobado que funciona para confrontar a veces esos polos dicotómicos confrontados de una manera no dolorosa no tensionante pero confrontación al fin que permite visibilizar lo invisible que permite ver lo que está oculto eso que está oculto y decía Pablo determina más el comportamiento que lo que está claro y ese rumbo ese camino que hemos investigado por acción tiene que ver con una manera de entender pero sobre todo de actuar sobre la realidad que le hemos puesto nombre hablamos de la ludopedagogía como una metodología de intervención que en el fondo es nació y sigue siendo un proyecto político porque pretende crear mejores condiciones de vida en los demás junto con los demás pero es un rumbo es un camino que consideramos que tiene beneficios interesantísimos para la práctica educativa entonces así como cambié a este propuesta hoy voy a cambiar algunas ideas por una propuesta concreta que por lo menos yo les voy a invitar a a a vivenciar hay cosas que si no se atraviesan están muy difícil de comprender en algún texto interesante de Magnif de Manfred Magnif dice da el ejemplo un ejemplo que a él le encanta que es que está muy difícil explicar de qué se trata el amor si no le atraviesa algún día bueno esto es más o menos igual atrevidamente lo digo entonces voy a aprovechar y agradecer a Nico y a Chenchi que me ayudaron porque tal vez todavía tienen un papelito un chiquitito que le dieron y yo quiero tomarme tres minutos de este cortito tiempo para en realidad lo usen ustedes y a ver si eso me sirve para enganchar dos ideas que son las que quiero cerrar para compartir si tienen el papelito este ven la imagen el dibujito alguien me puede decir a qué se parece si le suena algo eso un pájaro el dibujito algo más dos rostros con un cuchillo impresionante el mando del cuchillo es casi como claro y cada uno ve el pedacito que quiere y por donde quiere yo lo vi como un espejo y entonces les quiero hacer una propuesta quien quiera se engancha quien no obviamente no se engancha y es si más o menos funcionó bien en esta sala hay alguien que tiene es algo así como el espejo de ustedes porque tiene el mismo número que ustedes entonces se les voy a pedir que intenten le voy a poner dos condiciones una es no hablar no vale la voz y la segunda es no arranquen por lo fácil o sea mostrando el numerito no arranquen por lo fácil si no llega bueno pero busquen por algún otro camino yo les voy a dar un minuto si lo encuentran si la encuentran a la persona que tiene el mismo número que ustedes les voy a pedir que se sienten juntos que hay no hay duda entonces tienen un minuto a partir de ahora intentenlo si están juntos hay alguna gente que es más rápida que otra que tiene recursos más recursos que otros puede ser que alguno se haya ido y se le fue su espejo eso es terrible bueno quienes no hayan encontrado buenísimos se sientan juntas quienes no y quieran igual se agarran a uno que no haya sido su espejo formal o una se puede sentar adelante de alguien porque avanzamos un chiquitito con esta idea de que lo que nosotros capaz que traemos desde acá es el conocimiento que ya existe ya se sabe la propuesta es ver si en un par de minutos podemos ustedes pueden crear producir producir algún conocimiento de los que todavía no existía por lo menos hasta este momento en esta sala entonces por esa persona si la tienen ahí si no la tienen pueden buscar alguna alternativa y si no se quedan solitas y solitos y observen yo les voy a pedir que todavía antes de habilitar la voz antes de habilitar la voz con la persona se centren en la mirada y centremos en la mirada pongamos el foco exclusivamente en el rostro de la persona y traten de descubrir descubrirse a ustedes mirándose en ese espejo alguna cosa particular de ustedes que se ven en ese espejo ¿si? lo intentan mirarse y en ese espejo raro distinto a los espejos cotidianos buscar algo en lo que ustedes se reconozcan 15 segundos 20 segundos preso todavía sin hablar ¿no? y si puede ser algo puede ser algo concreto físico puede ser algo que está un poquito más allá de lo que se ve ¿no? de lo que ustedes buscan y a partir de eso si lo encontraron o no lo encontraron nos damos medio minuto más para habilitar la voz y conversar con el compañero o con la compañera si es que logramos encontrar algo en esa persona que me refleja a mí mismo ¿si? y eso compartírselo a la compañera o el compañero si no lo logramos también si por la dificultad que nos pudo haber provocado esta propuesta medio minutito para charlotear si quiere si quiere Gracias. Bueno, a ver, ¿a alguien le parece que está bueno compartir lo que les pasó? ¿Algo que pueda hacer, que les parezca, que resulte atractivo, interesante? ¿Lo que les pasó? ¿Alguien se anima? ¿Sí? ¿Alguien la compañera? Dale, dale, volumen. Nos juntamos nosotras que éramos números, que no coincidían nuestros números, pero no sé si yo hice un mal, que es lo que ella, que yo pensé, que yo hiciera el de ella, si se estuvo después, no, porque cuando no nos encontramos nuestros números nos juntamos. Y ahora, mirá, lo que veíamos, como que no teníamos como, como algo, nos traíamos simpatía, como que nos parecía que teníamos algo en común, en la simpatía, ¿cierto? No, 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 no. ¡Mintacular! ¿Alguna otra cosa? ¿Lo que les pasó? Dale. Porque acá, por ejemplo, nosotras estábamos en una clase, ¿verdad? Ah. Y era sobre los recursos impresivos creativos, y hoy hicimos una dinámica que no podíamos usar palabras. Ajá. Y nosotras estábamos en una clase, y nos encontramos en una clase. Y nos encontramos en una clase. Y nos encontramos en una clase. Más de una clase. Más de una clase. ¿Algo más? ¿Diferente? ¿Que les haya pasado? Sí. A mí me pasó que, desde la corte a 40 años, no sé qué se está ahí, pero no lo digo. Me vi en ella como yo con la estudiante, y además vi como que hubo una mirada, o sea, me parecía mirada, me parecía mirada, me parecía mirada, y además la vimos, conversábamos, decía que, como que a los nuevos no tenemos el deseo de comunicarnos y de poder encontrarlos, ¿no? Bueno, yo les quiero decir dos cosas. La primera es que, en realidad, de tres o cuatro que le hablaron, dos no cumplieron con las reglas, con lo cual, está mal lo que hicieron, ¿eh? Como que no teníamos ninguno nombres, muy mal. Y esto tiene que ver con el mecanismo, bueno, el recurso. Porque, concretamente, lo que yo les quiero plantear es que, para que sucedan cosas, hay que crear condiciones. No hay otra vuelta. Hay que crear condiciones para que las cosas sucedan. Y para que sucedan cosas diferentes, hay que alterar algunas, por lo menos, resignificar algunas de las cosas ya conocidas. Y hay que modificar, y hay que mover de lugar, hay que buscar los caminos para que las cosas se muevan. Porque si no, es muy difícil producir conocimiento del que no existe. ¿De dónde sale? De lo que ya traemos, de lo que ya sabemos, de lo que ya escuchamos, ya leímos y ya volvimos a escuchar. Entonces, hay que poner en funcionamiento algún dispositivo para que algo suceda. Y es a partir de lo que me sucede que podemos, juntos, crear, producir conocimiento nuevo. Ese dispositivo que a nosotros nos gusta llamar juego, es extremadamente arriesgado, porque pasan cosas como esta. Hacen cualquier cosa, no lo que yo quiero quedar. Se me va de control. Entramos en caos. Y pierdo poder. Y ahí vuelvo a los miedos. A los miedos que tenemos los educadores y los docentes cuando nos enfrentamos y pensamos en hacer algo que no podemos controlar y se nos va de las manos. Y es en ese irse de las manos nuestras, que en ese momento tenemos una correlación de fuerza importante respecto de nuestros educandos, es en ese irse de las manos y volando las manos del otro, una manera distinta de ejercer el poder. Es la manera en la que habilito al otro a que sea curioso, a que se interese, a que busque mecanismos, a que se saltee cosas, a que no responda lo que tiene que responder o por lo menos lo que yo estoy pensando que responda. Y eso es algo de lo que yo creo, un ejemplo de lo que nos debemos emancipar a través de la práctica educativa. La práctica educativa tiene que emanciparse de muchas cosas que el propio sistema educativo genera. Y no solo genera, sino que sostiene y pretende eternizar, consciente o inconscientemente. Y cuando hablo del sistema educativo me incluyo, porque yo me siento parte de él, responsable, comprometido con esa función. Pero está muy difícil esta idea de poder sostener el discurso con una práctica que habla de otra manera, no con palabra, no verbaliza, pero dice exactamente lo contrario. Entonces nosotros creemos que hemos tenido la suerte de hacer un hallazgo interesante que es un aporte, tanto la educación formal como la educación no formal, para permitir que sucedan cosas que a la larga nos permiten arriesgadamente, sin riesgo, sin riesgo, no hay cambio, no hay avance, nos permiten arriesgadamente poder modificar y transformar la realidad. Si no, difícilmente lo vamos a estar haciendo con la teoría, si no ejercemos, operamos concretamente sobre la práctica educativa. Bueno, por eso les agradezco mucho la posibilidad, la participación, pero con la intención de que esto se traslade, lo podamos trasladar cada uno de nosotros a la tarea. Como ustedes tendrán su relación, cuando ustedes hablan de los psicólogos, las psicólogas, con sus pacientes, con sus clientes, con sus, no sé cómo se debe decir, estoy fuera de ese trámite, pero sí como equipos multidisciplinarios, por ejemplo, trabajando en educación, sepamos que tenemos ese extremo poder y que el asunto es dar a ver cuánto nos animamos a soltarlo. Y para soltarlo hay que crear condiciones que le permitan al otro tomar lo que nosotros soltamos. Así que, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien sabe que Moreno se peleaba con Freud y le decía que lo primero no había sido el verbo, que lo primero había sido la acción. Y yo le invité a alguien por eso, porque para que diera cuenta de ese principio, de que lo primero en este mundo no fue el verbo, sino la acción. Así que bueno, pero como ahora llegó el verbo y estamos en la hora de la palabra, nos quedan como minutos, los invito a si alguien quiere hacer algún comentario para cerrar la actividad. Aunque no hayan estado en el panel, les puedo asegurar que es muy importante lo que puedan decir. Gracias. 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 A mí me parece que, bueno, contextualizar algo que a mí me gustaba, ¿no? Daniel trabajaba en el programa de Psicología y Derechos Humanos, somos compañeros de distintos encuentros de la vida y distintas instituciones. Pero ahora está en el programa de Psicología y Derechos Humanos y yo también. Y uno se podría preguntar, ¿por qué Psicología y Derechos Derechos Humanos convoca a esta actividad? Más allá de mi querido amigo Daniel, ¿no? Porque mi querido amigo está en ese programa y no en otros. ¿Qué tiene que ver la Psicología y los Derechos Humanos con la educación? Y a veces se puede generar una confusión pensando que, bueno, sí, claramente la educación es un Derecho Humano y es un Derecho Universal y en nuestro país ha dado cuenta, claro, de toda su historia, de la universalidad y el acceso al sistema educativo. Es cierto. También nos hemos caído de bruces cuando descubrimos las cifras del alfabetismo funcional que teníamos juntas en nuestro país. Y nos podríamos ir dando de bruces si viéramos la cantidad de niños y niñas que no saben qué hacer con lo que aprenden. Y capaz que ese es uno de los elementos centrales, me parece a mí, en la postura de Paulo Freire, ¿no? ¿Qué hacer con lo que hacemos? Y creo que tantas veces ese es el enlace entre el verbo y la acción, entre la palabra y el hacedor, ¿qué hago con lo que hacemos? ¿De qué manera esa conciencia crítica me permite transformar el mundo? ¿De qué manera el mundo influye en mí también para transformarme? ¿De qué manera mis procesos de aprendizaje son también una manera de aprender, de incorporar? ¿Y de qué manera devuelvo esto también al mundo en el que estoy? Yo, este es un tema especialmente dedicado para mí como docente en esta casa de estudios, algunos de ustedes que conocen saben cómo me interesa esto de saber al servicio de la transformación social. Capaz que tenemos un instituido ancestral, desde que Artigas dijo que sean los orientales, yo agrego que las orientales, tan ilustrados como valientes. No nos dejó en manos una fácil de la vida. La ilustración, el aprendizaje, hoy también se choca contra una suerte de neoliberalismo tecnologizante, que campea sobre todo en las instituciones de educación superior y que Paulo Freire, que denunciaba como un juego infantil, que se cuidaba a decir por el impuesto, no me atrevo a decirlo, perdonen los míos. ¿Y cómo resiste a fan de querer saber hacer rápidamente, técnicamente, tecnocráticamente, afrentando determinados espacios muy puntuales, no nos permite justamente acceder a esa autonomía radical que solamente se puede dar por obra y gracia de la imaginación y que sólo la imaginación es la conclusión del verbo iraxo. Así que muchas gracias a los modelistas, a todos y todas los que nos acompañaron esta noche y especialmente a los estudiantes. Bueno, gracias a todos y a todas los que vinieron y también yo les quería proponer a los psicólogos, psicólogas y estudiantes en particular que vinieron, que una de las cosas, también a los educadores, por supuesto, pero los educadores tienen más oportunidades, capaz de hacer esto que voy a decir ahora. Pero yo creo que una de las grandes claves del trabajo de las instituciones educativas es estar tratando de, con esa curiosidad que señalaba Pablo Freire, de ir como encontrando cuáles son esas experiencias instituyentes, esas experiencias educativas que generan emancipación, que producen un conocimiento nuevo y que hacen que las personas se transformen y transformen en realidad, porque esos son los verdaderos secretos que tenemos que entender, que pueden, que en la medida que son posibles y se hacen realidad, quiere decir que son viables en este momento histórico que vivimos y por lo tanto son las que tenemos que promover, no tenemos que imaginar algo que no existe, sino que tenemos que promover aquellas cosas que ya se están haciendo y que seguramente ya son factor de cambio y que por algún sentido, o por algo de la conservación que siempre está en las instituciones, permanecen aisladas o no se promueven o seguramente no se socializan porque resultan amenazantes para ese estatus quo. Entonces, los invito a, en lo inmediato, a encontrar alrededor de cada una de esas experiencias que ya se están desarrollando y que seguramente las podemos ir multiplicando. Y bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, yo soy maestra y no soy estudiante de psicología y realmente vine porque recibí la invitación a la luz electrónica. Y bueno, vine a ver la conferencia. Sí me llamó la atención cuando decías que lo coordinaba el Instituto de Psicología y la Salud. Esa pregunta la podríamos hacer para la segunda actividad que vamos a jugar. No, no, pero está bien. Justamente, lo que yo proponía ahora trata de responder un poco a esto, ¿no? O sea, el promover salud con la idea de emancipación, yo creo que está muy unido. Y yo me voy a decir que nosotros somos sujetos de la acción, que tenemos que dejar de ser sujetos de la necesidad. Y eso es un proceso psicológico que se da a través del proceso de aprendizaje, pero que está muy conectado a un proceso que tiene que ver también con la salud. Por lo tanto, generar salud y generar propuestas educativas transformadoras más juntos. O sea, si un psicólogo logra promover experiencias instituyentes de emancipación, después no tiene que hacer trabajo clínico. Por lo tanto, yo creo que parte de la tarea del Instituto de Psicología y la Salud es justamente encontrar dónde está la salud para promoverla, no para mágicamente crearla de la nada, sino para justamente promoverla a partir de lo que la gente produce a partir de sus prácticas. Y en el caso de la educación, creo que está muy claro el lazo que une a las dos cosas, la salud y el aprendizaje. Bueno, los invito a seguir pensando y adquirir cosas sobre el tema. ¿Por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!